Lo destapamos. La fuerza policíaca se está reduciendo dramáticamente. Cuarteles cerrados en las noches o con un solo policía. Regresamos a la calle a ver cómo siguen las cosas ante la llegada de una nueva administración. ¡Al piso, dije! ¡Al piso, ante la distancia! ¡Al piso! Nos encontramos en la Academia de la Policía de Puerto Rico. Esta noche van a ver un poco del entrenamiento que convierten estos cadetes en agentes del orden público. Además, culminado el proceso electoral, candidatos derrotados o ex jefes de agencias crean corporaciones para ofrecer servicios. ¿Quiénes son y qué ofrecen? Se asoma en la legislatura un detente para las nuevas empresas. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, por decidirnos en sus hogares. Nosotros, antes de llevar el programa al aire, varias semanas antes, muchas veces, tenemos una conversación de cuáles son los temas que vamos a estar tocando y demás. Y este fue un tema que hace dos años, cuando hablábamos del tema, nos daba un poco de miedo. Me voy a ser honesto porque sabíamos que era decirle a la gente que no había suficientes policías y que si había un evento en la zona rural muchas veces, se cerraba el cuartel y no había gente de la policía para atender otro crimen. Así que básicamente, en aquel momento, de hecho, lo pospusimos varias veces, finalmente, John Paul Vallenilla, nuestro compañero, fue la madrugada y en efecto, hasta un cuartel encerrado, llegamos a ver. Lo voy a mostrar ahora. Decidimos llevarlo al aire sin decir los lugares específicos donde pasó estas cosas, pero advirtiendo de que se vio un problema generalizado. Sabíamos que había problemas de falta de agentes, todo el mundo lo sabía, el Blue Flu, recordarán ustedes y todo eso, pero no a la magnitud que llegó. Nosotros advertimos que la fuerza de la policía se estaba reduciendo peligrosamente. Todos los medios lo tocamos. Nosotros fuimos en la madrugada a verificar. Visitamos diferentes cuarteles en los que había un agente, dos, o incluso encontramos uno cerrado, porque había ocurrido una escena y no podían atender dos, solo una. La matanza de tres policías hace unas semanas, los casos nuevos de violencia de género que han pintado también de sangre en el inicio del 2021, nos obliga a retomar este tema sobre la reducción de agentes de la uniformada. Pero fuimos más allá y nos adentramos a la Academia de la Policía para que ustedes conozcan de primera mano también los futuros agentes, para que sean testigos también de cómo se entrena. Esta fue una investigación especial. En diciembre del 2018, hicimos un recorrido por varios cuarteles de la policía. Queríamos saber si los cuarteles contaban con el personal y las facilidades adecuadas. Esto fue lo que encontramos. ¿Usted es el único oficial que está aquí hoy? Sí, pero hay dos agentes en la calle y el sargento. Hay dos agentes en la calle y el sargento, pero en la calle. ¿Aquí en el cuartel? Sí, en el cuartel. En el cuartel está usted solo. ¿Está bien atendido? Hace falta más agentes, ¿sabes? Hace falta más personas. ¿Hay tres agentes en este turno? Hace cuatro agentes y un agente. O sea que en este turno ahora es usted y hay tres agentes adicionales. Sí, pero están en la calle. ¿Aquí? Vamos en el cuartel de San Lorenzo. Aquí no que haya una sola persona. Aquí no hay nadie. ¿Usted es el único agente en este cuartel? No, ahí ahora está el sargento con tres agentes en la calle. Pero físicamente en el cuartel. Estoy yo con la radio que está allá. O sea que hay dos personas en el cuartel y hay tres de patrullaje. ¿Eso es suficiente para esta área? Sí, pero sí. Estoy aquí con esa agente. La muchacha de Jalio, la compañera. La de Jalio. Y hay cuatro compañeros más en la calle. O sea que cuatro, si no, seis, siete. Estamos a ver siete agentes ahora mismo para este turno. Sí, por esto, sí. ¿Eso es, a su experiencia, ¿esa es la cantidad normal que ha habido siempre? ¿O es que esto es una merma que hay ahora? No, no, no. ¿O siempre ha habido esa cantidad de policías para esta hora? De vez en cuando hay un poquito más. Hay dos agentes. ¿Eso es normal para este cuartel? Antes de María, si habían dos nada más a esta hora. La semana pasada salimos de nuevo a la calle a comparar el estado actual con el que vimos hace dos años. La mayoría de los cuarteles que visitamos cuentan con una planta física deficiente. En algunos, las cámaras de seguridad no funcionan. Las áreas verdes no se cortan con regularidad y son los mismos agentes lo que se dan a la tarea de limpiar oficinas y baños, cortar grama y, a veces, hasta pintar paredes. En cuanto a personal, es evidente la falta de agentes. Cuarteles con tan solo un agente para toda la noche es algo normal. En el cuartel de Bayamón Norte no se nos permitió la entrada, aún siendo un edificio público. Notamos que había al menos dos agentes. En el cuartel de la unidad motorizada de Bayamón vimos que había solo un agente para el turno de la noche. Las cámaras de seguridad no funcionan, aún cuando hay una flota entera de motoras que pernoctan en los predios. Este cuartel cuenta con un gimnasio que está disponible para el uso de todo oficial del orden público. Los oficiales lo mantienen. En el precinto de Atorrey Oeste había varios oficiales trabajando. De hecho, un agente estaba lavando los baños de la recepción, algo muy común en el negociado. Los agentes nos informaron que era la mejor planta física de San Juan. Se notaba que hacía tiempo que no cortaban la grama o se le daba mantenimiento a las áreas. En el cuartel de Loíza, por ejemplo, las ventanas están podridas y no funcionan. El baño de caballeros del primer piso se dañó hace más de un año y tampoco se ha arreglado. Pero los oficiales a cargo de este cuartel siguen dando la lucha. Yo en este precinto cumplo ahora dos años, en enero a finales de este mes. Y sí, tiene razón, pues tenemos las ventanas, ¿verdad? Como lo han podido ver en su recorrido, que están un poco deterioradas, bastante deterioradas. Y nosotros los compañeros siempre estamos comprometidos con los cuarteles y compramos nuestras cosas, pero ya un problema de ventanas, problemas mayores. Este cuartel pertenece a edificios públicos y lamentablemente, pues, no es rara la vez que yo los veo aquí. La persona que, ¿verdad?, que yo relevé aquí, que el director anterior, él le había informado que incluso tomaron las medidas de las ventanas, ¿verdad? Y aún así, todavía es la hora que yo no he recibido una respuesta, la pintura, que eso le corresponde también a ellos, incluso el patio. Yo le doy las gracias al municipio de Lojiza, que es la que nos da la mano en cuanto al patio, porque ustedes vieron el terreno que hay en este precinto, que yo tendría que sacar mínimo, mínimo, tres a cuatro agentes para poder hacer eso. Entonces, las herramientas serían las de ellos, los primers, las máquinas de cortar gramos y demás, a ver, y de verdad, pues, le doy las gracias al municipio de Lojiza, porque siempre que solicito su cooperación, la alcaldesa, pues, nos brinda la ayuda para poder mantener el patio en óptimas condiciones. Eso es así, y eso sí ha sido por años en la policía. No es raro que haya alguien asignado de personal civil para darle el mantenimiento necesario a los precintos. Nosotros mismos, o sale una persona voluntariamente, mire, teniente, puedo venir a limpiar y yo con mucho gusto, pues, ella se encarga de barrer, de mapear, de vaciar los zapacones. Yo en esta oficina, pues, yo mismo, pues, paso el mapito, la escoba, y demás, porque, pues, no se cuenta, es raro que haya personal de mantenimiento en los precintos. Si quiere servir, que lo haga sin pensar, que esto es una profesión, de verdad, que no se van a arrepentir. En todo trabajo hay situaciones, pero, de verdad, que la policía, cuando uno lo hace de corazón y quiere servir, a lo mejor lo que es el dinero, tal vez el retiro, puede pasar un segundo plano, porque estamos seguros también y yo confío, ¿verdad? Y yo estoy confiado que el comisionado que está nombrado, él va a hacer todo lo necesario para lograr ese retiro. O sea, que yo nunca le he dado mucho pensamiento a cuándo me voy o no, aún quedándome estos años, porque yo estoy confiado que tarde o temprano se va a arreglar para beneficio mío y de los que entren en un futuro. Ok, yo, de nuevo, dos años después, fuimos con nombres, apellidos y demás, queríamos que se cambie esto, que logremos arreglarlo y creo que lo primero que tenemos que hablar es que hay que adoptar cuarteles, es evidente que si tenemos una llamada 911 y la gente está cortando la grama, va a tardarse un poquito más. Eso es así, lo increíble es que no haya, no hay un conserje, yo no sé, yo no sabía que no existía ninguno en ningún cuartel, que eso es algo que no hay, que no existe esa posición, que ni alguien que vaya tres veces en semana, cuatro horitas, a dar un mantenimiento, o sea, algo módico, pero no existe, o sea, es totalmente responsabilidad de las personas que les pedimos que expongan su vida todos los días, pero también le solicitamos que metan manos y... Y que francamente, de nuevo, entre la emergencia que vamos a sostener, o sea, necesitamos un agente que atienda una emergencia y está limpiando los baños o una mera querella, o sea, vamos a hablar con honestidad, esa querella es bien importante, que es una de las preguntas que uno tiene que hacerse, o sea, de verdad hace falta una querella para convertirse en un empleado de la compañía de seguros, que es un tema que podemos tocar después, o sea, de verdad hace falta esas querellas, etcétera, pero tantas emergencias que pasan donde la policía tarda X cantidad de horas o minutos o decenas de minutos en llegar, pero tenemos agentes limpiando y cortando grama y barriendo y mapeando. Sí, limpiando baños. Organizaciones sin fines de luro, iglesias, ayúdennos a ser voluntarios, nosotros también, de hecho, vamos a estar anunciando algo sobre esto pronto, de la opción y demás. Hay una reacción de edificios públicos, John Paul. Eso es así, usted sabe que todo esto le toca a edificios públicos como dijo el teniente y pues nunca los ven allí. Ellos nos enviaron una carta que básicamente lo que dice es declaración del director ejecutivo de la autoridad de edificios públicos Andrés Rivera Martínez en torno al cuartel de la policía en Loíza, específicamente. La autoridad de edificios públicos reconoce que decenas de estructuras del inventario de propiedades sufrieron daños tras los huracanes y posteriormente tras los temblores del enero pasado. Estas requieren mantenimiento con diligencia. En el caso del cuartel de la policía en Loíza, de inmediato, vamos a destacar brigadas para mejorar la estructura y que los oficiales puedan estar seguros y cómodos mientras trabajan. Hoy mismo, personal de la AEP visitó la instalación para identificar las mejoras y los trabajos que se llevarán a cabo. En apenas cuatro días, en apenas cuatro días ocupando el cargo de director ejecutivo, me comprometo a dar seguimiento directo a las mejoras en este cuartel y desarrollaremos un plan de acción para atender las comandancias y además, estamos priorizando los trabajos en las escuelas de cara a la reapertura de los planteles en los próximos meses. Bueno, muchas gracias Andrés Rivera Martínez. Tenemos un pequeño detalle y es que John Paul no puede ir a los 134 cuarteles, así que 112 le tocan a él, ¿verdad? Correcto. Y si Loíza estaba así, podemos asumir que hay muchos más que necesitan. Y honestamente, aquí los alcaldes tenemos entidades y fines de lucro, cooperativas, adopten su cuartel, o sea, qué cosa más loable que ayudar a los que van a arriesgar su vida por nosotros, ¿no? Eso es así. Bueno, también es importante porque fuiste a la academia y que hace falta gente y tanta gente en Puerto Rico que está sin trabajar, pues esto es un trabajo loable y necesario y fuiste allí y los requisitos para estar en la academia, John Paul. Eso es así, yo no sabía los requisitos para ser un policía, para simplemente y sencillamente para convertirte en un cadete tienes que pasar por un proceso. Los requisitos para entrar a la academia de la policía son los siguientes. Usted tiene que tener un mínimo de un grado asociado, una estatura mínima para hombres de 5 pies 6 pulgadas y para mujeres de 5 pies 3 pulgadas. Deben estar entre los 21 y 39 años, un peso proporcional a la estatura del candidato. Me chave, ya no puedo ser. Ahí se va para la gente. Licencia de conducir vigente, una prueba escrita, una investigación de reputación y carácter en su comunidad, una prueba de polígrafo, una prueba psicológica y una prueba de aptitud física, además de las pruebas toxicológicas que le hacen. Contra, siento que bastante las paso, pero la parte de aptitud y la del peso como que no va a tener un problema. Eso puedes salir con el trabajo que te van a dar allí. Sí, tengo familiares que han sido agentes y lo ve. ¿Por qué ustedes están en shape? Pues por eso, porque entraron a la academia. La reforma de la policía trajo consigo un sinnúmero de cambios en la uniformada. Los más significativos no ocurren en los cuarteles, ocurren en este lugar. La academia de la policía de Puerto Rico en Gurabo. Es aquí en donde comienza todo. Los futuros policías se educan y se entrenan en este lugar antes de salir a la calle a cumplir con sus misiones. A diferencia de otras clases, la actual ocurre en momentos en que la actividad criminal inunda las calles con aparente impunidad y cuando el número de agentes se reduce dramáticamente. Actualmente, hay una convocatoria para nuevos cadetes. Este vehículo es hultado, sabemos que se cometió un delito y sabemos que tenemos que actuar con las debidas precauciones, con este vehículo. Si ya fue carjacking, sabemos y presumimos que esta persona que está aquí adentro está fuertemente armada. El último currículo que fue revisado ahora en el mes de octubre son 1.300 horas. Ese currículo cubre diferentes materias y el KBT está aproximadamente nueve meses conviviendo con nosotros aquí en Gurabo. Aquí se le da todo lo que tiene a ver con las leyes con el código penal, ley de tránsito, ley de confiscación, ley de armas, regla de evidencia, regla de procedimiento criminal, testimonio en corte, cómo ellos llevar un caso y prepararlo en un momento que tengan que arrestar a alguien en la calle. Se le da uso y manejo de armas de fuego, cómo ellos en una situación poder defenderse, que tengan que utilizar su arma de fuego y en adición se le da todos los niveles de uso de fuerza que está autorizado a la policía. A ver, cuando yo comencé en la policía, hace ya 34 años atrás, nosotros nos grabaron con un revólver y con un roten. Ahora el policía se gradúa con un dispositivo de control eléctrico, como todo el mundo conoce por ahí el Taser, se gradúa con un UCI, que es gas pimienta, se gradúa con un roten, tienen sus restricciones para si tienen que arrestar a alguna persona, tienen una pistola, en este momento pues la policía una six hour punto nueve milímetros. Al piso, ante la distancia, ante la distancia, al piso. No quieren utilizarlo en su contra, caballero. ¡Tenca, tenca, tenca, tenca! Para los cadetes Hernández y Ocasio, pertenecer al negociado de la policía es algo que siempre habían soñado. Siempre quiso ser policía desde chiquitita. Pues mira, John, yo siempre tuve esa vocación desde pequeña ese sentir de servir. Yo hice mi maestría en trabajo social y lo ejercí, sin embargo, siempre tuve esa intuición de que siempre quise tener ese uniforme azul ya que vi a mi papá desde pequeña, mi tío, mi tía, mi familia, como yo digo, somos de sangre azul. Mira, desde pequeño siempre que escuchaba la sirena, tanto emergencia médica, bombero, policía, siempre me llamó esa atención. Luego, mientras fui creciendo, las experiencias en la vida, pude lograr la meta al ser policía municipal para el área de Guayama. Y todavía tengo ese anhelo de seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico porque quiero un bienestar para mis hijos, una seguridad para el futuro de ellos. El entrenamiento de un oficial del orden público va desde lo teórico hasta las situaciones más peligrosas que pueden encontrar en la calle. La nueva policía es una entrenada en la psicología del trato al ciudadano y en el uso correcto de los diferentes niveles de fuerza. Mire, le dije, creo que es la tercera vez que se lo digo que no le voy a dar nada y ya me tiene bastante molesto. Caballero, eso representa una obstrucción a la justicia, tengo que proceder a arrestarlo. Si es tan amable, por favor, necesito que se baje del vehículo ahora. ¿Que me baje del vehículo? Sí, necesito que se baje del vehículo. Lentamente, bájese del vehículo lentamente, manos arriba. Manos arriba. ¿Y por eso me van a gestar? De la vuelta, por favor. El policía es un servidor público muy peculiar. Su trabajo es proteger a la ciudadanía, aunque eso implique exponer su propia vida. No todo el mundo puede ser policía, porque para ser policía tú tienes que ser un perfil. Yo digo que el policía es un ciudadano especial, con unas cualidades especiales, porque nadie, muchas personas en nuestra sociedad no están dispuestos que mientras usted duerma, yo esté en la calle, vigilante, enfrentando situaciones. Y se lo digo porque cuando llegan estos cadetes aquí, uno muchas veces mira el perfil educativo, y hay personas aquí que han llegado hasta con doctorado, pero uno los entrevista y ellos desean servirle al país, desean contribuir en este esfuerzo, ¿verdad?, de poner su grado de arena para nosotros convivir en un mejor Puerto Rico. La convocatoria está abierta actualmente y se necesitan aplicantes del área metropolitana, ya que casualmente es la que más actividad criminal tiene y la que menos policías produce. Todas aquellas personas que estén entre las edades de 21 a 39 años, que tengan mínimo un grado asociado, les sorto que nosotros no podemos mirar para el lado. Tenemos que poner nuestro barrio y contribuir para la seguridad de nuestro país. Así que si tienes esa semillita, como yo digo, de servir, de dar, dar paso y no tengas miedo porque miedo tenemos todo, John, en algún momento y es necesario porque eso es un factor biológico del cuerpo para nosotros, un mecanismo de defensa. Así que dalo con seguridad porque si tu don es servir, esta es la profesión. Bueno, cuando regresemos, la licenciada Alexandra Costa Cabán nos muestra cuánto han bajado las radicaciones de casos en Puerto Rico. Les advierto que es dramático el asunto, o sea, es impresionante y también en cuanto a los casos criminales, cuán complejo es el asunto de no tener suficientes agentes de la policía. Ahora, cuando regresemos hablamos también con el jefe de la policía para ver cómo vamos a resolver todos estos problemas. Está con nosotros esta noche, dialogamos con él, el comisionado de la policía de Puerto Rico y además, Tatiana Ortiz Ramírez investiga cuando estamos en estos procesos de cambio de mando, aparecen un montón de cosas nuevas, corporaciones. Vamos a ver cómo. A meses de las elecciones, políticos derrotados y ex jefes de agencia crean corporaciones. ¿Será para obtener contratos en el gobierno? Nosotros investigamos. No sé, ¿verdad? Qué duda. Tengo mi duda. Favorece, pendiente a quienes radicaron esas corporaciones. Favorece usted prohibir que los patronos exijan el certificado de antecedentes penales antes de contratar a nuevos empleados. Hay un proyecto de Joan Rodríguez Bebe que dice que no, que no se podría pedir al patrono, el patrono, perdón, no podía pedir los antecedentes penales. O sea, el certificado de buena conducta no lo puede pedir. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto? ¿Sí o no? Que no se discrimine básicamente contra los ex convictos cuando vayan a pedir un empleo. ¿Apoyas el proyecto? ¿Sí o no? Me gustaría saber tu opinión y enviárselo a la senadora Rodríguez Bebe. Ok, las erradicaciones de casos. ¿Por qué la policía es tan importante en todo ese proceso? Obvio, ¿no? Pero en detalle y esperemos que usted nunca tenga que enfrentar a la justicia, pero si no necesita hacer Alexandra Costava le explica el rol de la policía en ese proceso. Licenciada. Buenas noches, Jay, buenas noches, amigos televidentes. Ciertamente, la policía de Puerto Rico es sumamente importante en la investigación de los casos y en el proceso de erradicación de las denuncias y eventualmente, pues cuando se procesa una persona, en el proceso de que utiliza la fiscalía, a la policía como testigo y a los testigos citados para procesar a las personas que se les están acusadas de la comisión de un delito. ¿Cuál es la importancia de la policía? Ciertamente, no solamente atender las situaciones sino también mantener, por ejemplo, la evidencia. Lo que conocemos nosotros los abogados como la famosa cadena de custodia. Muchas veces se habla de que los casos se caen y la defensa tumba los casos por tecnicismo y ahí viene la importancia de la investigación de los casos. Una buena investigación, una buena cadena de custodia propende a que eventualmente si la persona cometió el delito se ha encontrado culpable. O sea, que van a la escena, tienen que cuidar la custodia de evidencia. Algo bien importante, Jay, la colaboración de la ciudadanía es sumamente importante para la policía y para el esclarecimiento de los crímenes. Tenemos aquí las estadísticas de los casos presentados desde el 2015 hasta el año 2020. Ciertamente, si ven la erradicación de las denuncias, son muchísimas, han bajado muchísimo y eso no necesariamente implica que la incidencia criminal haya bajado. Ahora bien... Perdóname, pero es que eso es casi a la mitad, mira para allá. De 17 mil, 12 mil, se está hablando de 30 mil casos aquí, esto ha bajado a 16 mil. O sea, que de 30 mil a 16 mil. Dios mío. Es bien importante, hay que recargarlo lo siguiente. En cada uno de los casos que esta servidora ha atendido, tengo la oportunidad de visitar los tribunales casi todos los días, la policía está comprometida. Ellos van, ellos llevan la prueba, algo bien importante. Nuestros compañeros abogados fiscales también tienen que hacer su trabajo y si el policía hace la investigación y tiene el caso, no lo pueden despachar simplemente porque eso desmoraliza el trabajo de la policía y esto tiene que ser un trabajo en equipo para poder combatir el crimen. Sí, o sea, para eso está el fiscal a presentar los casos. Claro, es quien autoriza la presentación del caso. Sí, porque el policía puede hacer todo el trabajo del mundo, pero... Claro, si no autoriza y si no lo ayudan con eso, no se puede hacer nada. Licenciada Alexandra Costa Cabana, muchas gracias, buenas noches, para usted. Tenemos con nosotros al jefe comisionado de la policía, antes conocido como superindigente de la policía con nosotros, el coronel Antonio López Figueroa, comisionado. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bendiciones a todos. Tengo varias preguntas que hacerle, pero... usted acaba de llegar, así que importante destacar eso. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer? Quizás, yo creo que a veces uno ve tantos malos gastos en el gobierno que la gente quizás no dice, pues, ¿sabes qué? Esta iglesia, una vez al mes venimos a limpiar aquí y una vez al mes venimos a ayudar en acortar el pasto, pero uno ve tanto mal gasto y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ser de voluntario nada porque lo que hacemos es que soy voluntario yo y en vez de contratar a alguien para hacer eso se lo roban, ¿verdad? Hay gente que piensa así. Vamos a tratar de que no pensar así. ¿Cómo usted puede convencer a gente para que... Porque, de nuevo, no nos sirve mucho tener agentes haciendo este trabajo cuando realmente necesitamos en la calle protegiendo y sirviendo. Bueno, antes que nada me identifico con tus reportajes, excelentes reportajes. Conozco cada uno de los cuarteles de la Policía de Puerto Rico, o sea, las condiciones en que se encuentran, ¿verdad? Necesitan mejorar para que el policía se sienta motivado a ir a trabajar y a prestar sus servicios. No obstante, Jay, en el año 2018 se firmó una ley, la ley 224, la presentó el senador Jerry Newman que se llama la ley Adosta Uncuartel. Esa ley nunca se puso en práctica. Este servidor, ahora en esta nueva administración, vamos a ponerle en práctica, vamos a solicitar a la ciudadanía, agencias sin fines de lucro, a iglesias convencionales. En la pantalla de los telefonarismos, comisionado, perdóname, para si a usted le interesa su iglesia, su corporación sin fines de lucro, su entidad, un grupo de gente, un grupo de vecinos que le interese ir a ayudar en los cuarteles, esos son los números a llamar para hacer la gestión de voluntariado, por si acaso, no es voluntario esto. En el caso de voluntario, también se firma el reglamento 9106 relacionado a lo mismo, adopte un cuartel, ahí en la pantalla están los teléfonos para que todo aquel que quiera adoptar el mismo se va a difundir por los medios de comunicación que el cuartel necesita mayor atención para que aquellas personas que voluntariamente quieran hacerlo, pues nos ayuden, ayuden a la policía en ese sentido. Ok, me gustaría entonces, más allá de la planta física, la reforma de la policía planteaba que se iba a reclutar entre 800 a 1.000 personas, mira gente, 800 a 1.000, y anualmente en el 2018, 800, 2019, 800, hasta el 2024, 800 por año. Estamos hablando de cerca de 4.000 agentes, no parece que ese número está ni cerca. Es obvio que mucha gente que tiene un grado asociado dice, bueno, con un grado asociado me consigo un trabajito menos riesgoso, menos inhóspito, con menos pelea y menos pelea con gente indeseable, vamos a ver, o sea, el trabajo de la policía no es fácil. Por otro lado, de nuevo, o sea, los beneficios no están ahí con un grado asociado, hay gente que puede conseguirse un trabajito más o menos pague lo mismo con menos riesgo. ¿Cómo vamos a hacer para buscar la manera de conseguir que en vez de 100, 200 cadetes tengamos 800 cadetes o por lo menos 400 cada seis meses? Bueno, la mañana de hoy nos visitó el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de Perluisi desde el principio está comprometido, número uno, con erradicar un proyecto de ley para bajar la edad de reclutamiento de la policía a 18 años y consono con ellos hacer unos acuerdos colaborativos con las universidades para que se expida un grado asociado tan pronto culminen sus 1300 horas de adiestramiento. todo esto va a ser presentado ante el honorable juez JRP para que evalúe y podamos aumentar el reclutamiento. O sea, estás hablando de que en la misma me voy a la academia y eso serviría como mi grado asociado. Correcto, en los nueve meses completaría tu grado asociado y continuaría en la policía, ejerciendo como policía. Incluso, en la línea eléctrica policíaca nosotros tenemos los niños desde 7 años hasta 17 en este momento. se dificulta que ese niño ese joven continúe o entre a la policía porque ahora mismo la edad de entrada es a los 21. Entre el curso de 17 años a 20 años optan por otro otro trabajo, ¿verdad? Y perdemos ese recurso. Estoy teniendo el pasillato casi seguro. Correcto, es decir, al lograr esa enmienda a la ley pues vamos a reclutar mayores personales, mayores jóvenes que quieran entrar a la fuerza policíaca y servirle a Puerto Rico. ¿Cómo vamos a lograr y esta parte es difícil que ese joven quiera continuar? Porque hemos visto una gran cantidad de personas que entran con fuerzas, con deseo, con ánimo, con intención de servir pero a los 10 años se dan cuenta el retiro se ve lejos, se ve complicado el asunto de que realmente voy a cobrar ese retiro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esos beneficios para subir de puesto ahora sé que está regulado por el gobierno federal y por tanto los ascensos supone que sean justificados con exámenes. ¿Cómo vamos a lograr para retener a esa gente y que no se nos vaya? Bueno, hay un compromiso del gobernador también para reunirse con la Junta. hay una ley aprobada ley 81 que es para el retiro digno en adición hace aproximadamente un año ya la policía está pagando el Seguro Social que es una opción que tiene el joven que vaya a entrar a la fuerza que en el futuro va a tener adicional una pensión por Seguro Social a su vez si se mejora el retiro digno pues tendrá otras opciones. Pero el Seguro Social y lo digo con mucho respeto es que a los 65 ¿a los policías les aplica diferente edad o es esa edad también? ¿Para qué se extendió la edad de retiro voluntario a 62 años de edad? Sí, sí, no pero lo que recibe en el Seguro Social pues bueno, usted me entiende que es largo o sea, son 40 años si me entré la Jai hasta los 65 son 45 años de trabajo está complicado ¿entiendes? o sea, lo digo porque yo entiendo porque antes algunos porque mucha gente dice ¿pero por qué los policías votaron en contra del Seguro Social? Porque el Seguro Social a los 65 años y retiró a los 50 y pico porque muchos de ellos entran a los 18, 19, 20 años en aquella época entraban en esas edades y que estaban casi 40 años trabajando para poder retirarse y coger el Seguro Social entonces no, lo digo ¿verdad? para que alguna gente entienda por qué cosas en el pasado fueron como fueron además de que la pensión era mejor que lo que pagaba el Seguro Social en un momento dado obviamente ya las pensiones pues no son lo que eran antes me gustaría entonces entrar ahora a un número específico ¿hay algún compromiso de un número específico de reclutamiento que tengamos para este y el próximo año? o sea, ¿cuánta gente esperamos reclutar? Hasta el 30 de junio vamos a reclutar 425 personas en el nuevo presupuesto 21-22 se recomendó 1.000 el reclutamiento de 1.000 cadetes para la nueva academia de la Policía de Puerto Rico Ok, ese es el número ideal el número real esperan que sea el mismo o sea, sea por ahí o es estamos pidiendo 1.000 para que nos para que califiquen 300, 400 porque muchos no pasaban la prueba de polígrafo muchos simplemente pues no tenían la actitud física etcétera, etcétera estamos buscando esa cifra mira gente en esa academia y posteriormente en el año sub-siguiente pues se va a pedir la solitaria la misma cantidad para que el presupuesto haya listo para trabajar con eso Ponme el teléfono de nuevo si se puede para reclutar o más bien para adoptar a tu cuartel 793-1234 y esas extensiones 2376-7778-79 2376-2377-2378-2379 te llama en su iglesia en su actividad sin fin de lucro vaya nosotros podemos estar haciéndolo también no son ganas de haciendo a la gente nosotros no hacen nada así que muchas gracias señor siempre a su orden gracias gracias por la gestión bueno entre el día siguiente de las elecciones y el 19 de enero ¿cuántas corporaciones nuevas se registraron? pues nada más que 3.691 muchas de ellas con candidatos que perdieron interesante luego de la pausa los muchachos que hacen esas cosas ¿verdad? bueno hablamos de las corporaciones en la legislatura y otros la TNT Ramírez investigó tienen que verlo está de lo más interesante quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces que se le prohíba al patrono exigir el certificado de antecedentes penales cuando va a contratar a nuevos empleados es decir el proyecto de la senadora Rodríguez Bebe que los confinados no puedan ser discriminados porque fueron exconvictos ¿apoyas ese proyecto? ¿sí o no? al final del programa y los resultados y la senadora verá el resultado porque siempre que un gobierno termina y entra otro empieza de repente como que un montón de gente se va al registro de corporaciones para montar una corporación ¿qué cosas? encontraron tres mil y pico y había mucho político y derrotado que montó su corporación ¿por qué será? nombres y apellidos cuando regresemos unas tres mil seiscientas noventa y un corporaciones fueron inscritas en el departamento de estado entre el tres de noviembre del dos mil veinte y el diecinueve de enero de dos mil veintiuno un análisis de nuestro equipo de investigación reveló que algunas de las nuevas compañías pertenecen a políticos derrotados en las pasadas elecciones y a ex jefes de agencias públicas que apuestan a sus contactos y conocimientos para el éxito de sus nuevas empresas el pasado catorce de enero el ex secretario de la vivienda Fernando Gilenseñat creó una corporación llamada FGELLC según el registro de corporaciones la compañía ofrecerá todo tipo de servicios que no están especificados en el documento el ex senador popular José Nadal Power registró en enero una corporación llamada Nadal Power LLC para ofrecer servicios de asuntos legales y gubernamentales mientras el ex senador y excandidato a la alcaldía de Trujillo Alto por el PNP Eric Correa también se una a esta lista su compañía Global Institutional Service LLC fue incorporada en noviembre y según el registro de corporaciones la empresa estará dedicada a ofrecer servicios institucionales educativos y administrativos ¿ex políticos ya han venido a pedirle empleo? siempre va a haber funcionarios que han tenido trayectoria yo siempre he hablado que esto tiene que ser por los méritos por ejemplo el superintendente del Capitolio es un ex legislador no fue ex legislador ahora fue el legislador hace un tiempo atrás pero yo no voy a ver las cosas pues de punto de vista si la persona fue ex o no ex y yo sencillamente lo voy a descartar ¿ex jefes de agencia ya le han pedido? pues típicamente en la asamblea legislativa casi siempre son personas que tengan que ver con esto pero al parecer las nuevas corporaciones llevan las de perder si prospera una medida legislativa radicada recientemente y es que el nuevo representante Orlando Aponte intenta acabar con la contratación en el gobierno de empresas de nueva creación el legislador popular presentó la medida que ya es objeto de controversias es el proyecto de la cámara 441 que propone que compañías con menos de 5 años de incorporadas no puedan ofrecer servicios al gobierno el número sale porque habíamos visto en el pasado como por ejemplo cuando Ricardo Rosselló pues gana la elección en el 2016 de noviembre durante el mes de noviembre y el mes de diciembre se incorporaron un sinnúmero de corporaciones de sus donantes allegados personas que quieren entrar en el gobierno sin tener que necesariamente tener la mejor destreza experiencias competencias definitivamente pues para evitar politizar más el gobierno y politizar a la hora de generar contratos pues que se espere que la corporación tenga operaciones que rinda sus informes anuales que tenga su que haga realice el trabajo en la empresa privada durante al menos ese cuatrenio y eventualmente si sigue operando y está funcionando adecuadamente pues entonces digamos en el próximo cuatrenio entiendas el 2024 2025 pues entonces pueda ofrecer los servicios al gobierno que esté una medida similar fue presentada el pasado cuatrienio por el representante Joel Franquiatiles el proyecto quedó en el tintero bueno ese proyecto muchos le dijeron el proyecto en contra de los amigos del alma son este tipo de corporaciones que se crean momentos después que gana un gobernador las elecciones antes de juramentar después de juramentar son corporaciones de reciente creación y con el único propósito ¿verdad? es de beneficiarse no creo que sea justo ¿verdad? que una compañía que sea de una reciente creación yo hago una compañía solamente porque me enteré que hay un contrato en esa dirección así que en eso va en la medida que se radicó el pasado cuatrenio si te exceptuaba contrataciones de menos de 60 mil dólares ¿por qué? porque le permitía ir cogiendo la experiencia el expertise para que luego de que tengan un año pues ahí la corporación pues si podría brindar otros servicios adicionales ¿políticos derrotados han venido a pedirle empleo a este cuatrienio? ninguno ¿y en el pasado? tampoco ¿ex jefes de agencia? ninguno aunque el presidente cameral no pudo precisar si apoyaría la medida o solicitaría enmiendas lo que sí aseguró es que no se puede medir con la misma vara a todo aquel que haya ocupado un cargo en el gobierno y que ahora busque empleo en el sector público uno no puede generalizar tampoco uno puede decir que todas las que se crean son gente corrupta pero hay otros mecanismos de hacerlo o sea verdaderamente pueden comenzar directo y después organizarse o demostrar su trayectoria cuando se fusionan hay que verlos uno a uno lenguajes muy radicales podría hasta quitarle los derechos que tiene una persona a poder licitar en el gobierno ¿cuál debe ser el policy? el policy debe ser el que se contrate personas de carne y hueso que tú puedas fiscalizar que cumplan con las horas que emitan obviamente las certificaciones de trabajo y que uno los pueda obviamente poder verificar todo lo que tiene con rendición de cuenta en el caso de ser tan categórico de ningún tipo de transacción yo creo que no sería práctico nosotros tenemos dos cosas un auditorio y un investigador así que aunque tengan la estructura corporativa la facturación tiene que demostrar quién fue el que hizo el servicio de carne y hueso con nosotros Tatiana Ortiz Ramírez Tatiana me sonó mucho explicaciones de por qué no lo va a aprobar yo creo que la entrelínea CGS que es la medida pues no va para ningún lado pero hay que ver vamos a ver si si se aprueba se enmienda que es lo que hay representantes proponen que se hagan enmiendas porque no están de acuerdo con esto de que sea cinco años aquí en pantalla tenemos el listado de todas las corporaciones que son más de tres mil que fueron inscritas después de las elecciones y hasta un periodo hasta el 19 de enero esto es un proceso pues bastante extenso el que tuve que realizar porque pues son corporaciones hay que ir una por una entrar a la página del departamento de estado ver la persona que le inscribió el propósito etcétera o sea hay que ir poco a poco y son te digo tres mil así que esto es algo preliminar este reportaje si seguimos encontrando pues nombres conocidos pues por supuesto y hay muchos más pero no podemos entrar ahora en todo claro que sí esta historia pues surge de eso de las fuentes que nos dicen que ya se están creando corporaciones ya hay equis contratos con tal agencia o en la legislatura tú estás hablando de Marisol Blasco que está en no de Marisol Blasco no yo no he dicho no ella tiene derecho a trabajar y de hecho nada de esto es ilegal todo todo usted cree una corporación hacer negocio totalmente legal pero si ya sabemos que hay algunos que ya se están moviendo en esa dirección a pedir empleo en las alcaldías y por último encontramos también al exalcalde de Guayanilla Nelson Torres Jordán y él creó su corporación para asesorar en temas de gobierno privado y público asesorar en temas de gobiernos municipales y legislativos abogados asesor en temas y propuestas de fondos federales asesor en temas administrativos eso es lo que establece el certificado de incorporación que por si acaso él renunció antes de terminar el cuadrigenio después de que perdió la elección y ahora pues será asesor ya él fue legislador previamente se convirtió en alcalde y probablemente regresará a ser alcalde lo veremos muchas gracias hasta tener que ir a mire cuando regresemos resultados de nuestra pregunta hay un proyecto de la senadora Rodríguez Bebe que dice que no se puede discriminar contra personas que son ex convictos el problema es que está diciendo hey el patrono no puede pedir los certificados de antecedentes penales antes de contratar al nuevo empleado usted está de acuerdo con eso si o no cuando regresemos en 1936 votaron favorece prohibir que los patronos exijan el certificado de antecedentes penales y que los patronos no pueden contratar a los empleados es un proyecto de Joan Rodríguez Bebe que plantea evitar el discrimen contra personas que fueron a la cárcel y al salir no pueden conseguir empleo y le dice mira pues que los patronos puedan contratarlo y después pedir el certificado pero no antes la respuesta de la gente favorece prohibir que los patronos exijan el certificado si lo favorecen 27% no 73% lo próximo Telenoticias